¡Soy la Sita Mala! ¡O la esquiva ahora destruirá! ¡Muy bien! Sobre el castillo aparece la princesa. Mario quiere rescatarla, acompañado de Luigi, que viene para ayudarle. ¡Situcía! ¡Otra destruirá! ¡Muy bien! Sobre el castillo aparece la princesa. Mario quiere rescatarla, acompañado de Luigi, que viene para ayudarle. Mom... Mario quiere rescatarla, acompañado de Luigi, que viene para ayudarle. ¡Ah! ¡Choco! ¡Mario quiere rescatarla acompañado de Luigi! ¡Que viene para ayudarle! ¡Pelitrally arbitrary decision! Wait a minute, wait a minute, wait a minute, hold on. Hold on, you just said it still works fine, so really there's no reason why you can't just... ¡Mario quiere rescatarla acompañado de Luigi! ¡Que viene para ayudarle! Joke's over, take off... Wait a minute, wait a minute, hold on, you just said it still works fine, so really there's No reason why you can't just... ¡Mario quiere rescatarla acompañado de Luigi! ¡Que viene para ayudarle! ¿Cómo se dice diarrea en africano? No reason why you still works fine, so really... ¡Abumba la caca! ¡Mario quiere rescatarla! ¡Mario quiere rescatarla! ¡Mario quiere rescatarla! ¡Suscríbete al canal!